Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ciro Alexi Jaime Jerez y tengo 19 años y soy acá del casco urbano. Bueno, para mí ser un joven santandereano es totalmente un orgullo porque somos gente pujante, gente que cuando se le mete algo en la cabeza luchamos hasta conseguir nuestros sueños. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Geraldina Amado Márquez, tengo 14 años y soy de acá del casco urbano. Soy muy orgullosa de ser una joven santandereana porque somos alegres, familiares. Quiero hacerles la gran invitación a todos los jóvenes de Santander que aprovechen esta gran oportunidad que les dan sus administraciones de llevarles los profesores de danza, música y deporte. A continuación les vamos a mostrar una carranga, ya que es típica de nuestra tierra y qué más lindo que hacerle un homenaje a mi lindo Santander. Muchas gracias. Soy callo conquistador de los pueblos y veredas y ninguna se me queda sin el ala y arrastrar. No conozco diferencia entre polla o gallina vieja. Lo importante es que esté buena y que sepa cacaraquear. Lo importante es que esté buena y que sepa cacaraquear. Me le arrimo con mañita, le voy rozando mi escuela. La que piensa que se vuela, le arrimo su pisotón. La que se cree muy jipacha y hasta se pone altanera. Cuando menos se lo espera, le arrimo su revolcón. Cuando menos se lo espera, le arrimo su revolcón. ¡Ay! La que tiene un gallo muy fino es la señorita Silia Prete el Gallo. Y su mamá, doña Soy la Mierde Gallo. A ella es un saludo allá en Barranquilla y Santa Marta. Oiga, y en toda la costa, las gallinas y las burras pagan escondederos. ¡Ja, ja, ja! Ya conozco mis corrales con todos sus gallineros. Sus padrotes o polluelos no me han podido parar. Aunque con unas saquenas la hemos pasado muy bueno. Y en algunas otras ocasiones me han querido cocinar. En algunas otras ocasiones me han querido cocinar. Y así la paso, señores, con todas mis gallinitas. Y escojo las más bonitas para agrandar mi colección. Yo no me arco pa' ninguna que se mantenga solitas. Que yo por la mañanita les echo su bendición. Que yo por la mañanita les echo su bendición. ¡Chipaña! ¡Chipaña! ¡Chipaña, chipaña! ¡No me lia y el maíz para las gallinas! ¡Úsele! ¿Y este huevo de quién es? Y así la paso, señores, con todas mis gallinitas. Y escojo las más bonitas para agrandar mi colección. Yo no me arco pa' ninguna que se mantenga solitas. Que yo por la mañanita les echo su bendición. Que yo por la mañanita les echo su bendición. Que yo por la mañanita les echo su bendición. Que yo por la mañanita les echo su bendición. Que yo por la mañanita les echo su bendición. Que yo por la mañanita les echo su bendición.